¿Qué podemos esperar en Nicanagua con la nueva variante del virus que produce la COVID-19? Entre más gente se contagia, se producirá un mayor número de variantes del SARS-CoV-2, que es el virus que produce la COVID-19, y seguiremos lamentando enfermos, complicados, muertos y personas con COVID persistente que tendrán daños a su salud física y mental tres o más meses después de haber sufrido la enfermedad, con o sin síntomas, afectando esto a la población infantil, adolescente, joven, adulta y mayores. Nuestra tercera ola ya está cerca, se está formando. El surgimiento de la variante la creamos los seres humanos por nuestro comportamiento poco higiénico, por no tomar las medidas preventivas que se han demostrado eficaces, como la distancia física de dos metros como mínimo entre persona y persona, el uso de la mascarilla ajustada que tape nariz y boca, estar en lugar ventilado, lavarse las manos con agua y jabón por al menos 40 segundos, y asegurar su esquema completo de vacunación. Pero además, nuestro país se caracteriza por contagiar a la gente en vez de evitar la enfermedad. Lo ves en los buses, en las paradas, en cienes de actividades masivas, en los centros de salud de vacunación, en la no exigencia gubernamental de tomar las medidas de prevención, la no urgencia en la vacunación y la ausencia de alerta y educación para que las efectivas herramientas mundiales que tenemos las pongamos en práctica. El problema es que nos estamos jugando la vida y el futuro en Nicaragua por negar la existencia y real magnitud del impacto de esta enfermedad, que es lo peor que hemos tenido en cien años. Las variantes, especialmente la delta, que es la dominante, puede perder su lugar por la Omicron, que podrá ser más contagiosa, peligrosa, estaparse de la vacuna y de los medicamentos que funcionan, así como de las medidas de prevención actualmente eficaces. Si se da esto, sería otro desastre mundial. Y lo lamentable es que vamos por la quinta variante de preocupación. No hemos aprendido que somos nosotros las que las creamos y en poco tiempo aparecen en nuestros países. No se puede seguir con gobiernos que no responden a las necesidades de preservar la vida y la salud de sus ciudadanos, ni con habitantes que no se cuidan ni cuidan a los demás, evitando exponerse al virus y, si lo tienen, impidiendo que el virus se pase a otra persona. Despertemos. Asumamos nuestra responsabilidad. Rectifiquemos y enrumbemos de diferente manera nuestra vida. Tenemos el poder para preservarla o dañarla. Usémoslo correctamente. Yo, si me cuido de los demás, evito exponerme y ser un riesgo para los otros. Alerto y educo a mi familia, amigos y a quien pueda. No crees que ya te toca hacer lo mismo. Sumemos esfuerzos.